Escusa Va para todos Para todos ustedes Le sigo tras sus pasos desde el momento que la vi Su perfume, su sonrisa mas su forma de vestir Que me tiene super loco enamorado de ti Pero no encuentro la forma de acercarme Ya voy a inventar Una excusa pa' poderme acercar Y decirle que me gusta my girl Mira que usted bien se ve Que me tiene enamorado hechizado de usted Voy a inventar Una excusa pa' poderme acercar Y decirle que me gusta my girl Mira que usted bien se ve Que me tiene enamorado hechizado de usted La noche estaba aburrida Hasta que la vi La manera en la que bailaba supe que era para mi Lo que sentí en ese instante no lo describí Solo me dejé llevar Y terminamos en mi tweet La suite presidencial La suiza era real Si Esa pinta es en mi cama Hoy la voy a coronar baby Mi Eres única Entre toda mi nena Siempre vestida en la moda Toda una bierda Pídeme lo que quisiera Que aquí estoy pa' complacerla Entre lujos y detalles Con tal de poder tenerla Ella es única Entre toda mi nena Siempre vestida en la moda Toda una bierda Dígale Lo que quisiera, que aquí estoy pa' complacerla Entre lujos y detalles con tal de poder tenerla Yo voy a inventar una excusa pa' poderme acercar Y decirle que me gusta my boy Mira que se bien se ve, que me tiene enamorado Hechizado de usted Voy a inventar una excusa pa' poderme acercar Y decirle que me gusta my girl Mira que se bien se ve, que me tiene enamorado Hechizado de usted Es una hermosura, una diosa Toma tragos y menea la cintura Sus movimientos a mi me provocan Que me tiene al borde de la locura Como no imagina Ese cuerpo fenomenal Como no deja de pensar En ese baile subliminal Es que esa boquita Me tiene rígula, dígula, dígula Me tiene esos pasos pa' acercarme poco a poco Tienes noche, no te quiero y no me equivoco La manera en que me miras me tiene muy rojo Si me pides la luna, te la bajo Eres una mansión, te la consigo con trabajo Pídeme todo nena, de arriba, de abajo Que para ti baby, no hay relajo Y de ti Hay algo que me fascina, eres tú mi heroína Y estoy pendiente de ti Y si Me tienes atrapado, tu cuerpo bien tatuado Me tienes adicto a ti Baby Mientras te en mi memoria Te imagino a cada hora que te tengo ante mi Así Tú a mi me encantas Con la forma en que tú bailas Pierdo la cabeza Baby Me gusta tu sonrisa Me gusta tu mirada Me gusta baby como es tu baila Me gusta baby como tú me llamas Me gusta la forma en que me provoca Me gusta tu sonrisa Me gusta tu mirada Me gusta baby como es que tú bailas Me gusta baby como tú me llamas Me gusta la forma en que me provoca Yo voy a inventar Una excusa pa' poderme acercar Y decirle que me gusta my girl Mira que usted bien se ve Que me tiene enamorado Y eso sabe usted Yo voy a inventar Una excusa pa' poderme acercar Y decirle que me gusta my girl Mira que usted bien se ve Que me tiene enamorado Hechizado de usted Un saludo a todos los que nos han visto Muchas gracias Nos vemos en otra próxima transmisión Y que tengan una bonita noche Una bonita tarde Con todos Sus seres queridos Y sus parejas Muchas gracias Ilumina Records Gracias 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 por estar aquí Muchas gracias Muchas gracias por acompañarnos este día Y los que se han quedado hasta el último Pronto van a haber más sorpresas Así que no se desconecten de la página Muchas gracias a todos Que nos están viendo ahorita mismo Y nada Espero que tengan un bonito día Como les digo Cuídense mucho Y nosotros será Hasta la próxima Chau 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 Chau